Son dos situaciones distintas, en una que es en el Subtract, que está localizado en el periodo de la Laguna Chiquillano. Bueno, efectivamente en este caso, desde el comienzo de él, estamos trabajando con todos los dueños del Subtract que tengan la disposición para realizar los trámites de habilitación y asesorarse por nosotros de cómo pretendemos que comiencen a trabajar y a regularizar la situación. Y bueno, en el caso de determinados dueños de Subtract que no han tenido esta voluntad, no se han acercado a la oficina, hemos visto que se han tenido intención de regularizar su situación y tras varias notificaciones sucesivas, comenzamos a ver que no estaban funcionando Subtract, entonces se han presentado a las altas en el juzgado de paz y se terminó resolviendo por no generar la actividad y no regularizar el funcionamiento, pero debe retirar de la vía pública. La pasaje de Mendoza es un local que funciona como cervecería y restos, que acudimos ahí por una denuncia anónima, en donde ayer nos presentes con el personal, con los inspectores, grabaron actas correspondientes con respecto al estado o al mal estado que se encontraba en ese momento la cocina y la mercadería, como estaban manipulándola y se lo asesoró cómo tendría que hacer las mejoras y bueno, se terminó la clausura, ya que era evidente el riesgo en cuanto a la salud pública por el estado que estaba trabajando, así que se decidió realizar el procedimiento del casur. Próximamente quizás por el término de, por el término de la cara del tribunal de falta, quizás algunos de Subtract que están con la misma visión o que no han tenido voluntad de acercarse a la oficina o a regularizar la situación y no estén ejerciendo en la actividad, quizás también se los va a invitar a que se retiren del precio.